Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Mucha gente considera que el determinismo y el libre albedrío son incompatibles entre sí. Supongamos que yo puedo elegir entre un helado de menta o un helado de chocolate. Las opciones son, desde todo punto de vista práctico, igualmente posibles. O sea, no es que el heladero me dijo, ¿qué prefiere, menta o chocolate? De menta no nos queda. No, puedo tomar cualquier opción y obtener un resultado distinto según lo que elija. Tampoco he sido coaccionado de ningún modo para elegir una de las dos opciones. No me pusieron un revólver en la cabeza y me dijeron, más vale que elijas el helado de chocolate. Y mi mente funciona de modo normal. Entiendo lo que significa pedir un helado de menta. Entiendo lo que significa pedir un helado de chocolate. Y puedo predecir de modo razonablemente aproximado a la realidad cuáles van a ser los resultados de mi elección según qué alternativa elija. Elijo un helado de menta. Yo afirmo que esa elección fue hecha libremente porque no he sido coaccionado, porque tenía alternativas reales y porque entendía las consecuencias de mi elección. Pero entonces, un dios me muestra toda la historia del universo y me dice que estaba determinado desde el principio de los tiempos, miles de millones de años antes de que yo naciera, que iba a elegir un helado de menta y que era física y metafísicamente imposible que yo eligiera el helado de chocolate. ¿Sigue siendo libre en mi elección? Bueno, yo afirmo que sí, que no hay una incompatibilidad entre mi libertad y el determinismo cósmico porque ambas pertenecen a dos órdenes diferentes de la realidad. Esta filosofía se llama compatibilismo y su apuesta incompatibilismo. En este video quiero defender el compatibilismo de un modo que es frecuente en las discusiones filosóficas en general, pero que yo personalmente no lo he visto aplicado respecto de este asunto puntual, que es la demostración por medio del absurdo. Hagamos un experimento mental. Un día, después de beber una bebida con un sabor extraño, me desmayo y me despierto dentro de lo que parece ser una gran caja fuerte de acero. En su interior hay otra caja fuerte más pequeña y una nota pegada a ella. Descubro que he sido secuestrado por un físico psicópata. La nota tiene la combinación para abrir la caja fuerte más pequeña. Mi secuestrador me explica que en su interior hay un artefacto que mide el spin de una partícula. El artefacto está conectado a un robot que puede apretar uno de dos botones. Si la partícula tiene un spin positivo, el robot apretará el detonador de una bomba y todo lo que esté dentro de la caja fuerte grande, incluyéndome, será hecho polvo. Si el robot mide un spin negativo, apretará el control remoto que abre la puerta de la caja fuerte grande y me liberará. De momento, el interior de la caja está en un estado cuántico en donde la bomba explotó y no explotó y la puerta se abrió y no se abrió. Pero cuando yo introduzca la combinación y abra la puerta de la caja fuerte pequeña, ese estado se va a colapsar en una de sus dos posibilidades y va a ocurrir necesariamente solo una de ellas. Después de pensarlo un rato, veo que no hay otro modo de salir y que, si no hago nada, se me va a terminar el aire en un par de horas. Decido que mi única chance de sobrevivir es abrir la caja fuerte pequeña, lo cual me da al menos un 50% de probabilidades. ¿Dirían que yo fui libre en esa situación? Y si la respuesta es no, ¿por qué no? De acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, no estaba determinado si yo iba a morir o a escapar. Y nadie en el universo podía predecir que iba a ocurrir realmente cuando yo abriese la caja. Me dirán que eso no importa. Yo no fui libre porque fui coaccionado a estar en esa situación y no tenía una opción real que no fuese abrir la caja. Y estoy de acuerdo. Pero entonces, si no determinista no implica necesariamente libre, entonces, ¿por qué determinista iba a implicar necesariamente no libre? No tiene sentido. Alguien quizás puede hacer la objeción acá de que yo estoy cometiendo una falacia de la afirmación del consecuente. De que todos los cisnes sean blancos, no se sigue que todo lo que es blanco sea un cisne. Y tiene razón de que no determinista no implica necesariamente libre, no se sigue necesariamente que determinista implica necesariamente no libre. Esto es verdad. Pero por lo menos, creo que este experimento mental deja claro que esta inferencia no es tan obvia como parecen creer los incompatibilistas. Esto ha sido todo. Espero que les haya resultado interesante. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.